Los vientos de alta velocidad se acompañan de una presión de aire reducida. ¿Sabías que los vientos de alta velocidad se acompañan de una presión de aire reducida? ¿En serio? No lo sabía. ¿Puedes explicarlo más? Absolutamente. Probemos una actividad para demostrarlo. Toma este trozo de papel y arrúgalo hasta formar una pequeña bola. Ahora, sostén esta botella vacía de lado y coloca la bola de papel justo dentro de la boca. Intenta soplar sobre la bola para forzarla a entrar en la botella. MMM, es realmente difícil soplar la bola de papel dentro de la botella. ¿Por qué? La razón es que cuando sopla sobre la bola de papel, la velocidad del aire cerca de la boca de la botella aumenta, lo que disminuye la presión del aire allí. La mayor presión del aire dentro de la botella empuja la bola de papel hacia afuera. Vaya, eso es realmente interesante. ¿Puedes darme otro ejemplo de cómo se relacionan los vientos de alta velocidad y la presión de aire reducida? Claro. Probemos otra actividad. Coge estos dos globos llenos de un poco de agua y cuélgalos de un palo, a unos 8 a 10 centímetros de distancia. Ahora, intenta soplar en el espacio que queda entre los globos. Los globos se moverán uno hacia el otro. Esto se debe a que la mayor velocidad del aire entre los globos reduce la presión del aire allí, y la mayor presión fuera de los globos los empuja a unirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!